La Cámara Federal de San Martín confirmó a la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado al frente de la investigación para determinar finalmente la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. La Cámara Federal de San Martín consideró que el abogado Gabriel Cavallo, defensor de Ernestina Herrera de Noble en la causa por la identidad de Felipe y Marcela, no pudo aprobar la presentación contra la jueza Sandra Arroyo Salgado a quien había recusado. De esta manera el tribunal confirmó a la magistrada al frente de la causa, instancia que fue destacada por Abuelas de Plaza de Mayo. Recibimos con mucha satisfacción la resolución de la Cámara porque básicamente despeja el camino para que los análisis que empezaron ayer puedan concluir y finalmente podamos saber o no si Marcela y Felipe Noble Herrera son o no son hijos de desaparecidos. ¿Qué argumentos expuso la Cámara respecto a la ratificación de la jueza Arroyo Salgado? Bueno, la Cámara básicamente señaló que el doctor Cavallo, defensor de la imputada Herrera de Noble, incurrió en fatiga procesal que no probó debidamente algunas de las cosas que él alegó. Puntualmente y de modo muy llamativo, Cavallo dijo que se enteró de la anterior intervención de la jueza en una causa contra el ex juez Markevich el día que se realizaban los allanamientos, el 28 de mayo, y no probó de ningún modo que se haya enterado en ese momento, ni tampoco cómo. Esto nosotros lo remarcamos, una causa en la cual él no es parte, y la señora Herrera de Noble es parte, cómo se enteró. Esto era ya muy llamativo, entonces la Cámara consideró que no hizo el planteo en forma oportuna, pero además señaló que lo que veníamos diciendo desde Abuelas y lo que dijo la jueza, que no hizo ningún prejuzgamiento porque lo que ella evaluó fue determinados actos hechos por Markevich, y no si estaban bien o mal esos actos, si eran un delito. Queda claro que no había un prejuzgamiento, nunca se expidió a Rollo Salgado sobre la responsabilidad de Herrera de Noble, y que esto no era más que un intento de dilatar el avance de la causa, y así también lo deja ver la Cámara. Por otra parte, rechazó los planteos de Ana María Di Leonardo, exdirectora del Banco Nacional de Datos Genéticos, quien puso en duda el accionar del banco tras la intervención del año 2006, y señaló que quedó a cargo de un abogado de Abuelas. Cuando Di Leonardo deja el Banco Nacional de Datos Genéticos, porque alcanza la edad jubilatoria indicada, vino, digamos, a hacerse cargo de una intervención del banco, un abogado que estaba en funciones en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para resolver cuestiones de tipo administrativas. Todo lo que tiene que ver con pericias, cuestiones científicas, quedó a cargo de la actual directora del banco. La doctora Rodríguez Cardoso. La cuestión de la intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos es algo que ya está zanjado en esta causa. Se dispuso dos veces. En una, la defensa regla de Noble terminó desistiendo del recurso de apelación, y otra está confirmada por la Cámara de Casación. Con lo cual, lo único que tratan es de sembrar dudas sobre los resultados que puedan venir, pero en la causa, en la causa, este tema está resuelto. Gracias. 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 Gracias.